Yo considero que el 5 de octubre estamos ya nada más para efectos de hacer la firma de todas las acciones que se realizaron, de todas las actas que se levantaron, así que la entrega camina muy bien, no hay mayor problema. Hay deuda con la Comisión Federal de Electricidad, con el ICED, pero son temas que hemos de atender cuando nosotros llegamos. El CFE son 33 millones, en el ICED son 9 millones promedio. ¿Y en laudos? En laudos no tenemos un monto establecido.